hola qué tal cómo están todos estoy muy feliz porque yo sé que este vídeo tú lo querías tú lo necesitabas y es justamente el plan de compensación al detalle cómo es que nos paga gino de group y vamos a empezar de frente a lo que venimos voy a acompañarme en una pizarra me encanta explicar en pizarra mis plumones y mi bueno un papelito ayuda vamos a empezar gente listo lo primero que quiero contarles es que gino de tiene 10 formas en su plan de compensación la décima forma son los viajes no ustedes saben que gino de tiene crucero tiene caribe tiene dubai tiene tiene muchos viajes increíbles más vamos a enfocarnos en las primeras que es lo que nos importa sobre todo las primeras formas no que es donde uno quiere tener claro de dónde viene el dinero cierto entonces vamos empezamos la primera forma de ganar dinero en gino de es a través de la venta ten en cuenta algo importante el portafolio el portafolio actual portafolio actual de productos gino de más o menos es de 140 productos cada país varía esto no sé hay países que tienen 120 y otros que tienen 160 más el catálogo virtual piéselo a la persona que te compartió este link por whatsapp tenemos carta catálogo virtual catálogo físico también que es espectacular y aquí quiero enfocarme en que gino de es una empresa que te da el 50 por ciento de descuento lo pongo súper 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 grande descuento súper grande porque de verdad no existe otra empresa que te den todos sus productos el 50 por ciento entonces créeme que aquí los vendedores están así mira súper súper felices porque hay una combinación perfecta de productos de calidad no producto brasileño encima la número uno de brasil estará de acuerdo conmigo que si es la número uno de brasil es porque los productos son de altísima calidad cierto brasil es un país altamente competitivo en belleza entonces pilas con esto es garantizada la calidad algo que me encanta es increíble el precio el precio es fantástico y la diversidad no porque gino de tiene productos para todos sea productos para todo para todo es más de hecho hoy día desperté y solamente entrando hacia arme usé 13 productos 13 sólo en sólo la mañana imagínense los productos que tiene gino de no y esto es lo que me encanta entonces sólo para llevarlo a un ejemplo es una crema gino de una crema gino de puede valer vamos a ponerlo en dólares ok ya tú cuando veas el catálogo lo vas a ver en el precio de tu país una crema gino de a mí a ti a los que somos distribuidores nos cuesta la mitad la mitad de lo que vale en el mercado entonces más o menos una crema nos puede costar cuatro dólares cuatro dólares y cuando tú lo vendes en el catálogo ocho dólares entonces si tú pagas cuatro dólares lo vendes en ocho cuánto ganas cuánto ganas ganas cuatro dólares cierto entonces tu ganancia es cuatro dólares por eso es que se dice también 100% de ganancia decir 100% de ganancia cabe recalcar que es lo mismo que decir que los productos nos dan el 50% de descuento a nosotros entonces clave 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 100% de ganancia una vamos a poner un ejemplo de no sé un perfume un perfume gino de un perfume gino de en promedio nos cuesta 20 dólares en promedio un perfume entonces como te dije que tenemos 100% de ganancia en el catálogo en el mercado vale 40 dólares entonces cuánto ganas si te cuesta 20 y lo vendes en 40 te ganas 20 dólares 20 dólares imagínate venderte no sé 10 perfumes de ginode al mes sólo 10 piensa en esto en un mes 10 entonces tú multiplicas no 10 perfumes por por 20 dólares de ganancia te está ganando 200 dólares mi pregunta del millón es conoces gente que está full sin tiempo pero necesitan un ingreso extra y la pregunta es a esas personas que se te vinieron a la mente 200 dólares extras le suma no le suma verdad que a todo el mundo entonces las ventas son importantes gente ahora imagínate este es un ejemplo de dos productos no que no tiene un promedio 140 productos en cada país entonces y producto maquillaje tiene por ejemplo la parte de anti envejecimiento que son unos productos de hecho yo tengo 38 años y desde escucho uso gino de de verdad yo nunca he usado cremas de cuidado personal ya estoy cerca a los 40 años no entonces imagínense los productos para bajar de peso para estar en forma también son increíbles la línea infantil ustedes saben que los niños requieren de productos para ellos específico tenemos productos como a ver qué más cremas la parte verdad la parte higiene personal por ejemplo pasta dental shampoo desodorante exfoliante lo del rostro en fin en la mañana de obtenes muchos productos para usar de que a mí me encanta y que al mercado le va a encantar con certeza por eso que aquí los vendedores son muy felices porque cuando venden un producto lo que ocurre es que el cliente queda muy satisfecho no por sólo la calidad del producto sino sobre todo por lo que pagó por el producto entonces vendedores felices clientes felices es un match perfecto y nosotros los que armamos la red amamos a los vendedores amamos a los clientes por justamente lo que dije en el vídeo anterior no en el vídeo de la presentación del negocio no ganamos por todo así que pilas esta es la primera forma que se llama ventas dato no menor que es importante para los que de pronto dicen a mí no me gusta mucho vender porque no es lo mío no te preocupes piensa diferente piensa como empresario quítate de la cabeza el pensamiento de vendedor o de consumidor pensemos como empresarios nosotros vamos a ganar por todas las personas que vendan cierto todas las personas que vendan tú vas a ganar cuánto lo hizo más o menos en promedio del 3% cuando empiezas el negocio hasta el 32% de todo el consumo de tu red entonces de verdad es mucho dinero lo que podemos generar por los vendedores que tengamos por los consumidores porque al final esto es red no entonces esto va a crecer 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 cobrar por todos es maravilloso el rango que te recomiendo para aprovechar realmente las recompras de todo tu equipo se llama diamante para mí el rango diamante es donde estás cobrando mucho dinero en recompra ok y te voy a decir un dato más importantes antes de pasar al siguiente bono el plan de gino de el plan de pago de gino de al inicio premia mucho a los vendedores y a los que patrocinan sí y justo te hablar de este bono ahorita porque ya te hablé claramente ventas quiero hablarte de el bono de patrocinio porque eso es para todos los nuevos hasta que alcanzan el rango zafiro entonces muy atentos los que están empezando muy atentos los que son máster platas y oros ustedes enfóquense en este bono y enfóquense en el que voy a hablar a continuación que es buenísimo listo arrancamos la segunda forma de ganar dinero aquí quiero contarles que se llama bono del primer pedido porque primer pedido luis porque se llama así se llama así porque justamente todos los que se inician acá tanto tú como yo como todos compramos un combo se acuerdan el paquete el paquete todo prime o start entonces aquí quiero hablarles de acá lo voy a colocar arriba paquete top que es la mayoría compre el paquete top el paquete prime y el paquete start es el más pequeño obviamente la gente compra más este paquete porque es el que más beneficios da para los que entramos a armar red lejos es el mejor es el que más ganancias te da entonces imagínate tú vamos a ponerte acá tú invitas a pedro al negocio ok tú invitas a pedro al negocio y gino de en este bono vamos a ponerle bono número 2 que es el bono del primer pedido así se llama del primer pedido de quién de tus socios nuevos en este caso de pedro imagínate que pedro compra el paquete top entonces gino de te dice lo siguiente como tú has traído a pedro a la empresa no a gino de yo te voy a pagar a ti te voy a recompensar entonces por pedro tú por pedro vas a recibir una comisión ojo la palabra comisión de aproximadamente 80 dólares eso tú te estás ganando por pedro porque tú lo trajiste gracias a ti él compró el paquete top pero lo interesante es que gino de te dice si tú ayudas a pedro a que él invite personas y vamos a poner acá imagínate que pedro invita a mar y invita a zoe invita a mía ok pedro tú lo ayudaste tú yo no todos ayudamos a que pedro traiga tres personas pedro va a ganar por cada uno de ellos cuánto cuánto ganaste tú 80 no entonces pedro está recontra feliz porque pedro acaba de ganar 240 dólares porque pedro trajo tres personas pero tú también estás feliz que pedro esté cobrando porque a ti gino de también te va a pagar por eso luis cuánto te paga por cada nieto no porque él es tu hijo ellos son tus nietos por los nietos de negocio gino de está pagando un aproximado de lo digo en dólares y uso la palabra aproximado porque cada moneda de tu país de cada país es diferente y el cambio es diferente entonces siempre uso la palabra aproximado porque no quiero después problemas cierto la más o menos 20 dólares 25 dólares promedio de 20 a 25 entonces imagínate por tres personas pero se ganó si fuera 25 dólares 75 dólares entonces pedro está súper feliz porque se acaba a ganar un promedio de por tres personas que trajo pedro perdón tú estás feliz porque por ayudar a pedro te ha ganado 75 dólares ojo pedro se ganó los 240 pero tú y acá lo colocar tú te ha ganado esto ahora lo interesante es si tú ayudas a estas personas a que traigan tres porque tú estás acá arriba tú has traído a pedro tú ayudas a que pedro ayude a que ellos traigan tres vamos a imaginarnos tres 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 son nueve personas y tú también aquí estás cobrándote lo mismo 25 dólares por cada uno de ellos entonces 25 por nueve no sé cuánto es pero es bastante dinero ahora qué pasaría si tú en vez de traer a pedro tú te atreves a traer tres personas también entonces imagínate estarías ganando todo esto por tres mucha plata más o menos yo siempre le digo a la gente por traer tres personas a este negocio tú traer tres personas tú traes a luís raúl traes a pedro y traes a génesis por esas tres personas tú vas a ganar bastante no más o menos 240 dólares 250 dólares pero el éxito está en que tú hagas que luís raúl tenga tres génesis tenga tres pedro tenga tres te ganas por cada uno 25 dólares y al final cuando tú sacas la matemática de ayudarlos al tercer nivel no a ellos tres como esta figura está ganando más o menos un aproximado en mil doscientos mil trescientos dólares ahora la pregunta en este bono es si vas a ganarte mil trescientos dólares en un negocio en medio tiempo porque lo hacemos en la noche valdría la pena obvio porque es un dinero extra y ojo aquí no estoy contando nada de venta no porque si te gusta vender o hay en tu familia te puede ayudar con la venta se imagínate ganarte por venta no ser 250 dólares ganarte por este por este trabajo de traer sólo tres personas mil trescientos dólares más mucho mucho dinero entonces es el éxito de esta empresa porque nos paga y nos premia y nos reconoce por el trabajo de compartir la oportunidad por eso que mucha gente está ganando mucho dinero aquí y estoy muy feliz por eso porque lo merecen vendemos ganamos dinero invitamos personas y los ayudamos a crecer y también ganamos dinero ganan ellos y ganamos nosotros que es lo que justamente te expliqué en este bono listo y vamos ahora pasar a otro bono que también es a tres niveles porque este bono de primer pedido es a tres niveles a ti gino de te paga por lo que tú traes por los que ayudas a que ellos traigan y por tus bisnietos o sea hijos nietos y bisnietos el bono gino de tres niveles es una bomba no para arrancar tu negocio por lo menos ahí está el dinero ahí está tú quieres luís quiero empezar a ser gino de ahora sí de manera ok enfócate en este bono que te acabo de explicar y en el bono de ventas ahí está la plata no claro que el luis puede traer más de tres personas obvio puedes traer cinco personas no mientras más personas tú traigas enfócate solamente en que ellos traigan tres 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 aplica la estrategia tres por tres y tú te vas a cientos de personas y tu vida cambia y olvídate es una locura esto ok vamos a lo siguiente vamos al bono 3d bono 3d este es un bono netamente de recompra ok es un bono de recompras sólo recompras qué significa eso que aquí no entran los paquetes de inicio te acuerdas que en el anterior tablet es sólo paquetes de inicio o sea tú ganas por ayudar a que ellos traigan socios nuevos no todo es en función a paquetes de inicio que normalmente es el paquete top en cambio este 3d es al revés es todo en función a las recompras que hacen las personas mensualmente entonces imagínate esto yo quiero comprar un perfume yo me salió una venta entonces yo compro un pero quiero consumírmelo yo compro un perfume los perfumes todos los productos de gino de los 140 que hay tienen puntos entonces acá nos pagan por los puntos de los productos que mueve tu red en tus tres primeros niveles este bono es tres primeros niveles entonces imagínate que en tus tres primeros niveles tienes 10 personas que mueven 600 puntos que es la cultura vip 600 que de hecho gino de tiene un programa así como tiene el programa go daimo lo expliqué en el vídeo anterior de la presentación del negocio el programa programa vip 600 día 1 y es que las personas que hacen los 600 puntos de recompra el día 1 no tienen productos gratis entonces mucha gente lo hace naturalmente porque todos queremos productos gratis pero imagínate tú que en tu equipo tienes 10 personas 10 personas 10 personas que hacen eso ok entonces tú depende de tu rango no todos arrancamos con el 3 por ciento pero tú puedes llegar hasta el 32 por ciento cuando eres diamante doble diamante triple estás en ese nivel no entonces un promedio vamos a hacer un promedio del 15 por ciento ok entonces tú multiplicas 10 personas que mueven 600 puntos son seis mil puntos grupales no pg no puntos grupales entonces tú tienes que multiplicar así seis mil puntos por no por el 15 por ciento no vamos a usar el 32 no usamos tampoco 5 el punto medio 15 por ciento y aquí está lo que tú te cobrarías obviamente mucho dinero en caso por ejemplo de de perú es un promedio de mil soles en perú no si lo quiero llevar a dólares esto más o menos para que todos me entiendan 200 dólares 220 dólares entonces yo siempre digo a la gente no si por si haces que 10 personas sean vip 600 10 personas de tu organización entonces valdría la pena cobrarte por sus recompras obvio no mucho dinero ahora imagínate si logras no 10 sino 100 entonces si fueran 100 personas sería algo así no 100 personas que ya estos son obviamente cuando ya tienes equipo grande no son 60 mil puntos grupales entonces aumenta aumenta un cero no 2200 dólares no eso ya suena bien no estás de acuerdo conmigo sólo 100 personas en tu país que sean vip 600 en tu equipo imagínate o sea pero es 30 millones colombia son 50 méxico son 120 todos los países tienen millones de personas entonces tener sólo 100 personas que hagan vip 600 es cuestión de tiempo no entonces imagínate estar cobrando texto esto es un ingreso residual porque tú estás ganando de las recompras de tu equipo porque ellos están felices vendiendo entonces ellos están felices vendiendo consumiendo y tú estás mucho más feliz porque estás generando ingresos residuales y para tener claro el ingreso residual es el que no viene por tu esfuerzo no viene viene no viene ni por tu tiempo ni por tu esfuerzo sino viene por el esfuerzo y tiempo de tu equipo fantástico entonces ellos están felices vendiendo están ganando dinero 100% en la venta tú estás cobrando residuales por ellos todos están felices por eso que este bono es increíble gente bueno este bono y todos los bonos porque ya cuando yo dije 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 y ojo acá quiero recalcar algo el bono 3d te paga del 5 al 9 por ciento sólo este bono pero yo al final lo que quiero hacer es un resumen para hacer el vídeo corto que si unimos el bono unilevel mira todos los bonos que te acabo de unir el bono constructor constructor el bono diamante porque acuérdate que te dije crán 10 formas no acá tengo el bono unilevel constructor diamante el bono matching bono matching el bono matching y el bono triple diamante o sea tenemos acá todos los bonos no ya ahí más o menos te da por eso te digo del 3 al 32 por ciento o sea te llegas a cobrar hasta el 32 por ciento Luis de qué depende esto cuando eres nuevo 3% cuando eres nuevo 3% cuando arrancas pero cuando llegas al plata eso sube cuando llegas al oro sube más cuando llegas al zafiro sube mucho más cuando llegas el diamante ya estás en las grandes ligas ok entonces he hecho un ejemplo acá de la suma de todos estos bonos con el 15 por ciento que no es ni el máximo ni el mínimo ojo 15 por ciento ya te lo estás ganando cuando eres zafiro no cuando eres diamante ya te vas hasta el 21 por ciento o sea ya estás a un nivel muy muy alto y cuando eres diamante y formas diamantes va creciendo va creciendo va creciendo hasta que llegas al 32 por ciento entonces yo creo que este es un resumen y si me adelanté un poco porque si te explicaba el bono 3d que es a tres niveles creo que iba a complicar más la presentación entonces creo que esto es lo más fácil trabajarlo así con vip 600 ojo si alguien mueve un solo producto en tu negocio tú igual ganas a ojo tú igual ganas a no tienen que mover los 600 productos para que tú ganes no mueven 10 puntos y ya está sumando no entonces es un negocio perfecto porque todo el mundo usa desodorante shampoo todos estos productos que tiene gino de no maquillaje la venta es extraordinaria entonces tú estás armando red no por eso el enfoque del nuevo siempre va a ser el nuevo tiene que primero ganar dinero por los tres que trae puede traer cinco diez pero tres y ayudar que esos tres tengan tres y así vamos creciendo y todos crecen y todos son felices y todos cobran y pasan las cosas que están pasando que hay gente que ya es millonaria en latinoamérica y apenas estamos comenzando dato no menor brasil tiene 500 millonarios dato no menor brasil tiene 14 mil diamantes entonces para allá vamos para allá vamos es un negocio de visión espero haberlos ayudado igual déjenme en los comentarios si tienen alguna duda y vamos a ir haciendo más vídeos no se olviden de ver el vídeo de la presentación del negocio que está buenísimo y te dejan muy claro para que se lo puedas compartir a tus prospectos un fuerte abrazo para todos dios me los bendiga y que sigan los éxitos en sus vidas